Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas. Hoy les tengo un video algo diferente. Les voy a estar mostrando productos favoritos que he estado utilizando en mi bebé o cositas que quisiera recomendarles que me encantan y que a ella también le encantan. Tenía muchísimo tiempo que quería grabarles este video y por fin... Como tal vez algunas de ustedes ya sabrán, tengo una niña que va a cumplir dos añitos. Entonces pues ya no es tan bebé que digamos, pero todavía está chiquita para mí. ¿Saben? Una cosita que creo que es indispensable que todas las mamás deberíamos de tener es algo como esto. Esto sirve muchísimo para cuando andas en tu camioneta, en tu carro y tu bebé se duerme en su silla y no te gusta que le esté dando el sol en la cara. Bueno, pues esto es una buena opción. Como ves, es algo chiquitito, cabe en tu bolso. Yo lo tengo en la camioneta y miren, van a ver. O sea, se saca y se abre. Es una pantalla para el sol y aparte tiene un dibujito súper bonito. A Dailin le encanta, a ella le gusta y aparte a ella le gusta estarlo cerrando y abriendo. Y trae dos, o sea, puedes poner dos y trae sus chuponcitos. Y estos nada más se los colocas por un lado, algo así. Y nada más está listo para pegarlo a la ventana. Cubre muy bien. Aparte a ella le gusta, ya sea que lo quieres poner de lado que se ve el monito para ella, para que ella lo esté viendo o tu bebé niño o niña es unisex, como pueden ver. Lo que me gusta es de que se puede doblar fácil y lo puedes guardar otra vez en su bolsita. Nada más le das vuelta y listo. Y se abre igual de fácil. Abajo les voy a dejar el enlace donde lo pueden conseguir. Y se me hace muy padre, de verdad que ven. Está muy práctico. Y los chuponcitos, trae chuponcitos extra, trae como unos 4 o 5. Otra cosa que creo que es padre utilizar son estos cubiertos para los asientos de las camionetas. Como ven, los bebés van atrás. Y esto me encanta porque puedes colocarlo para que ya sea que tienes un bebé más grande y que no ensucie los sillones, ¿sabes? Como que tiran patadas. Y esto cubre. Aparte de que me encanta de que ella se pueda familiarizar con colores, con letras. Este nada más lo colocas en la cabecera del asiento. Como que ahora les voy a estar mostrando. Es un material gruesito. Esto lo puedes lavar en cualquier momento. Y también yo tengo dos. Y me encantan de verdad que creo que es algo con lo que ella se divierte mucho. Abajo les voy a dejar el enlace donde pueden comprar estas cositas. Yo sé que les va a encantar y les va a funcionar muchísimo. Tengo otras cositas que quiero mostrarles. Pero yo creo que primero voy a pasar con los productos de belleza de Dailin. Que me han preguntado muchísimo qué shampoo uso en su cabello. Y yo utilizo este, el de Ricitos de Oro. Me encanta. Lo he estado utilizando desde que ella tenía como unos tres meses más o menos. Con este shampoo no le lloran sus ojitos. Y aparte que como ella tiene el cabello algo rizadito, le ayuda. Siento que le deja el cabello más suavecito. Y en ocasiones ya no necesito aplicarle nada después. Huele rico y aparte aclara un poquito supuestamente. Aunque no creo que aclare tanto. Pero como quiera si tienen el cabello algo claro, los bebés sí les ayuda. Como ven mi niña tiene su cabello algo castaño. Pero creo que como quiera es de nacimiento. Tiene como una tonaja. Y puedes divertir a tu bebé mientras lo duchas. Ya sea para niñas, para niños, es igual. No les voy a mentir que desde que ella nació he estado utilizando este perfumito. Es de Jafra. Dice, colonia refrescante para bebés. Y les juro que desde que nació ella tengo esta botellita. Huele riquísimo. Ya sea para niño, para niña. Igual tiene el mismo olor a bebé. No sé si, a lo mejor si tienen diferentes olores. Como esta línea. Pero yo nada más conozco a este. Huele riquísimo. Huele. Ahí sí. Tiene un patito. Y hasta a ella le encanta. Y bueno, le tienes que vaciar. Y con tu dedito le pones aquí así. Ya me puse yo. Le pones aquí a los bebés en su cuellito. Atrás de sus orejitas. No sé dónde tú acostumbres ponerle perfume a tu bebé. Y huelen riquísimo. Como recuerdo que cuando ella era una bebecita chiquitita de, no sé, tres semanas. Siempre le poníamos de este perfume. Y en su gorrito le ponía. Y cada vez que te le acercabas y le olías a, o nada más a darle un besito. Olía riquisísimo. Y de hecho este perfume siempre que lo vuelvo me recuerda a ella cuando era bebecita. Y por eso me encanta. Y como ven todavía tiene algo de producto. No sé cómo logré no acabármelo. Si siempre, siempre, todos los días le estaba poniendo. Les juro que todos los días le ponían. Y otro perfumito que tengo tiempo que lo descubrí. Es este. Es como una colonia. Pero es como bien suavecita. Y este sí tiene su atomizador. Huele como al shampoo ricitos de oro. De hecho es de la misma marca. Muy suave, refrescante. Y ahora que mi niña es más grande. Ella puede utilizar como estas cositas. Le digo, vente vamos a ponerte perfume. Y ya sabe, ya está. Levanta su cuello para que le ponga aquí en su cuello. Le encanta ponerse perfume. Le encanta olor rico. Y es lo que me gusta de ella. Que es súper vanidosita. Le encanta peinarse. Jugar con mis maquillajes. Le encanta ponerse mis zapatillas. Es muy vanidosa. Entonces para mí no es tan difícil como arreglarla. Decirle, vete te voy a poner crema. Te voy a poner perfume. Vamos a cambiarte. A ella le encanta todo eso. Y de cremas que he utilizado con ella desde que nació. Como les digo. Son estas cremas que las pueden conseguir en Walmart. Creo que todos estos productos. A excepción de este. Creo que este en catálogo o en algunas tiendas. Como que personas que venden Jafra. Creo que desde que ella nació no he comprado ninguna crema. Yo creo que estas todavía son de las que me regalaron. Cuando me hicieron mi baby shower. Por la crema no me preocupo. Porque estas le dejan la piel muy suave. Y huelen riquísimo. Y duran bastante tiempo. O sea, huele rico por muchas horas. Gracias a Dios ella no es alérgica. O que le salgan ronchitas o algo. Un producto que en verdad. Yo sé que si tienes bebés chiquitos. Te va a servir muchísimo. A mí me sirvió bastante. Aunque mi bebé no era. Mi bebé. Mi niña no era una bebé que se rozara. Porque constantemente la estaba cambiando. Mi niña cuando ya comía un poco más de comida. Como aciditas. Ya sea que fuera frutas. O comida que era nueva para ella. Y que estaba ácida. Cuando hacía del baño. Y si no la cambiaba como que rápido. Rápido. Si se ponía como rojito. Entonces tenía que ponerle de esta cremita. Y me encanta. De verdad. Que esta crema hace milagros. Por más rojita que estén sus pompitas. Esta crema les va a servir. Te lo juro que en. No sé. 15 minutos. 30 minutos. Ya no tienen rosadura los bebés. La compré en Walmart. También me parece. Creo que es muy barata. No sé. 6 dólares cuando mucho. Ahora. Quiero mostrarles. Unas cositas que he estado utilizando con ella. Que a ella le encantan. Quiero mostrarles este puerquito. Que a lo mejor ya lo vieron. Hace bastante tiempo en un vlog. Tiene moneditas falsas. Entonces. Ella se entretiene muchísimo. Tratando de meterlas aquí. Una y otra y otra vez. Abre la puertita. Saca más moneditas. Diferentes colores. De hecho aquí tiene números. Pero no creo que. Ella se ha dado cuenta de eso. Es muy chiquita todavía. Y este puerquito cuenta. 1, 2, 3, 4, 5 en inglés. También hace ruido si le aplasta su nariz. No sé. Ella se entretiene muchísimo con este puerquito. Le encanta meter las moneditas y sacarlas. Aunque ya perdió algunas. Y ella trata de meter todo lo que le quepa aquí. Si es un papelito. Ella va y se lo mete. Todo lo que quepa aquí. Lo mete. Otra cosa que he visto que a ella le encanta. Es usar esta bolsita. Que se la compré en el dólar. Un día que fui. No pudo dejarla. No se la pudo que traer. ¿Saben lo que me gusta? Es de que ella puede aprender a guardar sus cosas. Aquí guarda ella sus tesoritos. Según como cositas que ella quiere llevar. Que quiere guardar. La abre. La cierra. Le mete cosas. La vuelve a cerrar. La carga para donde quiere ir. Si vamos a salir. Ella se regresa por su bolsa. Porque quiere llevarse sus cosas. De hecho hasta comida. Le mete en ocasiones. Y le doy una galleta. Como que la abre. Y la mete. Y dice. Me la como al rato. ¿No? Como mamá les puedo decir. De que tener una bebé. Una niña. De dos años. Ella en este momento. Quiere hacer la mayoría de las cosas. Por sí sola. Quiere peinarse sola. Quiere en ocasiones hasta cambiarse sola. Comer sola. De verdad que quiere hacer todo sola. Entonces yo para facilitarle eso. Y de que aprenda ella más. Trato de ponerle zapatitos. Que sean. No sé. Que no batalle ella. Para ponerse los ejemplos. Estas botitas. Que están livianitas. Y le quedan como bien. Para que ella sola. Se ponga sus zapatos. Y de hecho. Si se los pone ella sola. También quería mostrarles. Estas otras botitas. Que también ella sola. Se las pone. Les puede bajar el cierre. Si ella quiere. Creo que eso es algo importante. Para ellos. Aprender a ponerse sus zapatitos. Van aprendiendo ellos solitos. Dejarlos. Que ellos hagan. Cosas por sí solos. Hace que ellos experimenten. Y que aprendan más. Como sabrán. Soy mamá primeriza. Y todavía sigo aprendiendo. Muchísimas cosas. Y si. No sé. Si de algo te puede servir mi consejo. Yo lo que hago. Es dejarla. Que ella. Explore. Que ella aprenda por sí sola. Ciertas cositas. Claro. Yo siempre estando detrás de ella. Cuidando lo que hace. Pero creo que. Es importante. Dejarlos. Que ellos solitos. Aprendan ciertas cosas. Como cuando la estoy cambiando. O algo. Siempre le estoy diciendo. Primero te voy a poner tus calcetines. Siempre estoy platicando con ella. Palabras correctas. No. En ocasiones. Si la chiqueo un poquito. Pero. La mayoría del tiempo. Trato de decirle las palabras. Tal y como son. Como cuando estoy platicando. Así con ustedes. Así platico con ella. Desde que era una bebé. De chiquititititita. Desde que nació. Siempre le he hablado. Con palabras. Palabras grandes. Palabras normales. Sin chiqueos. Ni nada. Para que ella aprenda. Y de hecho. Creo que. Si le sirve muchísimo. Porque ella. Estaría ahorita. En un momento. Que todo lo que le digo. Lo repite. Aunque no lo repite bien. O no se entienda. Ella trata. Y trata. Y trata. Para mí es importante. Decirle. Oh. Te voy a lavar tus manos. Mira. Estas son tus uñas. Donde está tu boca. Todo eso. Le estoy platicando. Cada vez que. Yo estoy haciendo algo. Ya sea que es con ella. O yo sola. Le estoy platicando. Lo que estoy haciendo. Para que ella. Sepa. Que. Como se llaman las cosas. Como se llaman las acciones. Todo eso. Otra cosa que puedo decirles. Que le encanta. Y se divierte muchísimo. Es coloreando. Le encanta dibujar. Le doy. Crayolas. Y ella. Dibuja. En lo que sea. Creo que está bien. Que desde chiquitos. Los enseñemos. Como que. A colorear. Escribir. Hacer garabatitos. Que palitos. Que bolitas. Para que ellos vayan familiarizándose. Con colores. Con números. Con letras. Todo eso. Yo siempre trato. De que ella esté. Ocupada en algo. Ya sea que. Hasta en ocasiones. Me ayuda a limpiar. Le doy una. Una toallita de papel. Con un poquito de agua. Y ella se pone a limpiar la mesa. O limpia los sillones. Me quiere ayudar. Según ella. A lavar los trastes. La dejo yo. Que ella aprenda. Que se enseñe. Los bebés son así. Todo lo que ven. Quieren hacerlo. Igual por esa razón. Tenemos que cuidar un poquito. Nuestro comportamiento. Desde que están chiquitos. Porque todo lo quieren hacer. Igual. Si tú gritas. Si tú regañas. Si tú pegas. Si tú comes de esta forma. Ellos. Todo están viendo. Y aunque no sientas. Ellos. Inconscientemente. Lo están repitiendo. Y hay que tener mucho cuidado. Con eso. Son unas esponjitas. Que todo lo están aprendiendo. Y si queremos. Hacer buen trabajo. Bueno. Pues cuidar primero. Nosotros como somos. Bueno. Ya para despedirme. Eh. Quería compartirles. Donde le compro yo la ropita. A lo mejor me van a preguntar. Y muchachos. Yo le compro la ropa. Donde sea. Pero la mayoría de las veces. Vamos a Ross. Y ahí le compro bastante ropa. O en Walmart. Eh. No sé. En JCPenney. En Stage. Donde sea. Que me guste la ropa. Cuido un poquito. Las telas. Que sean como. Que se estiren. Para que ella esté cómoda. Que sean algodón. Pues bueno muchachos. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por ver. Luego les voy a dejar algunos clips. De ella. Para que la conozcan. Porque a lo mejor. Muchos de ustedes. No la conocen. Este. Ella se llama Daili. Pero. Si gustan. Saber un poquito más. De mi familia. Tengo un canal de vlogs. Donde nos pueden seguir. Y abajo. Les dejo el enlace. También. Ahora si. Me despido. Muchísimas gracias. Por ver. Ojalá les sirvan estos tips. Y nos vemos. En el próximo video. Hasta luego. ¿Cuál es el ciro? 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 ¿Cuál es el ciro?